Desde el ámbito municipal, concretamente desde el Consejo Deliberante, la creación de la figura de la defensora o el defensor de las infancias y adolescencia con el objetivo de poder, de alguna manera, crear ámbitos, generar articulaciones multisectoriales que puedan poner la problemática social, la problemática económica, la problemática que atraviesan todos estos sectores vinculados a las instituciones, a los programas, a la infancia que hoy están en crisis, también, digamos, además, por la gran crisis económica que hay en la Argentina y la falta de presupuesto. Y por otro lado, también poder llegar a construir protocolos, a diseñar ordenanzas y también, por qué no, promover leyes para la provincia que puedan facilitar la articulación y también la solución de los problemas que atraviesan nuestros adolescentes y nuestra infancia. Como todos sabemos, el problema que atraviesan hoy muchos de nuestros gurises y gurisas tiene que ver con la salud mental y eso es un tema que nos preocupa mucho y creemos que tiene que haber alguien que pueda abordarlo de manera especial, garantizando desde el Estado los derechos que hoy le asisten a los niños y niñas y adolescentes y también que los funcionarios y funcionarias que deben garantizar que estos programas y esta protección de niños y sistemas puedan llegar y puedan implementarse efectivamente en nuestra ciudad. ¿Y funcionaría dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo? Tiene por objetivo que funcione dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo, que justamente lo que buscamos nosotros es que sea un órgano que pueda ir controlando o pueda ir fiscalizando y también promoviendo la articulación del Estado con otros sectores para llevar adelante ejecución de programas y de dinámicas también que puedan abordar esta problemática. Como lo mencioné, hoy hasta el mismo Poder Judicial tiene dificultad de poder perseguir o poder estar atendiendo la demanda por la enorme y creciente denuncia de violencias familiares y eso a nosotros nos preocupa y creemos que ahí tiene que estar el Estado garantizando los derechos de la infancia y la adolescencia.